Bienvenidos al Mundo de Plastilina Por culpa del hielo tuve que regresar a Inglaterra, estuve también en el África, la India y Australia y luego en mi segundo viaje encontré la isla de Hawái, en donde hay personas más amistosas que bailan y cantan el famoso baile llamado el hula hula Bienvenidos al Mundo de Plastilina Soy Lip Erikson Mundo de Plastilina